Oportunista se llevó dólares y reales que se encontraban dentro de un automóvil estacionado y por ello fue arrestado. Día lunes por la tarde, arrestaron a un hombre de 32 años tras un allanamiento en su vivienda ubicado sobre la calle JJ Valle, al ser buscado por robar una cartera con billetes extranjeros y tarjetas de crédito que se encontraban dentro de un vehículo estacionado en el barrio Villa Alta. Los efectivos de la Comisaría Segunda de Puerto Iguazú fueron alertados por su damnificada, quien dejó estacionado su vehículo frente a su domicilio y en un determinado momento, dejando las llaves en la puerta, ingresó y constató que desconocidos le habrían sustraído la cartera teniendo en su interior monedas de distintas denominaciones extranjeras. Fue así que desde ese momento los agentes comenzaron con las tareas investigativas y con la ayuda de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, identificaron al oportunista al ser registrado cuando éste se llevaba al botín. Seguidamente, ya con la orden del juzgado de instrucción de Puerto Iguazú, ya con distintas dependencias, irrumpieron el domicilio del señalado ubicado en el barrio Villa Alta y en el allanamiento incautaron una riñonera, el cual contenía dólares de distinta denominación, además de proceder al secuestro de ropas, de vestir y un teléfono celular. El detenido fue puesto a disposición de la justicia en averiguación de la causa. Por otro lado, en Puerto Iguazú buscamos a Jonathan Cardoso, de 27 años de edad. La tarde de ayer, su madre denunció ante la comisaría Cuarta que su hijo Jonathan Virgilio Cardoso se ausentó hace aproximadamente dos semanas y de quien desconoce completamente su paradero, ubicado en el barrio Primero de Mayo. No regresó hasta el momento. El joven es de constructura física delgada, tez blanca, un metro setenta de altura aproximadamente. Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean color azul, cortos y una remera musculosa de color gris. Hemos suministrado las imágenes. Por favor, a toda aquella persona que tenga conocimiento o sepa del paradero de este joven Jonathan Virgilio Cardoso, por favor, no dude en llamar a la línea de emergencia 101 o acercarse a cualquier dependencia. Por otro lado, la última información. Intentó arrebatarle un bolso a una mujer y terminó detenido. Se trata de un joven de 18 años que intentó arrebatar el bolso a una mujer en la tarde de ayer en la zona de las 600 hectáreas. Los policías fueron requeridos por empleado de un complejo hotelero ubicado en ese sector que una mujer habría sido víctima de un intento a arrebato. Fue así que con los datos aportados por los presentes en el lugar, los agentes interceptaron a un adolescente de similares características que fue aportada y detallada por la damnificada, procediéndose así al arresto. El joven fue puesto a disposición de la justicia, el jugado de instrucción 3 de Puerto de Iguazú, en averiguación de este hecho. ¡Gracias!